Liturgia de las Horas, Vísperas, Oración de la Tarde, Jueves de la Tercera Semana de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad, Tú, Jesús, nos protegiste, con Tus sangrientas manos paternales, envolviendo en Tus alas nuestras almas, la verdadera alianza Tú sellaste. Y en Tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconciliada con Tu Padre Eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de Tu cielo. Oh, gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con Su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, Rey Eterno, te pedimos que guardes con Tus manos a Tu iglesia, que protejas y ayudes a Tu pueblo, y que venzas con Él a las tinieblas. Amén. Salmo 131 Primera parte Antífono El Señor Dios le ha dado el trono de David su Padre. Aleluya. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. ¿Cómo juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob? No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata. La encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a Tu mansión. Ven con el arca de Tu poder. Que Tus sacerdotes se vistan de gala. Que Tus fieles te aclamen. Por amor a Tu siervo David, no niegues audiencia a Tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios le ha dado el trono de David su Padre. Aleluya. Salmo 131. Segunda parte. Antífono. Jesucristo es el único soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de Tu linaje pondré sobre Tu trono. Si Tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre Tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte, por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Cristo murió por los pecados, una vez para siempre. El inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente los salva no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura. Por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Al ver al Señor, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todo el que me coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo voy a dar es mi carne, ofrecida por la vida del mundo. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todo el que me coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo voy a dar es mi carne, ofrecida por la vida del mundo. Aleluya. Preces. Glorifiquemos a Cristo, resucitado de entre los muertos, como primicia de los que se han dormido, y supliquemosle, diciendo, Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de tu iglesia santa, edificada sobre el cimiento de los apóstoles, y extendida hasta los confines del mundo. Que tus bendiciones abundantes se derramen sobre cuantos creen en ti. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, Señor, que eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, visítanos con tu amor y sálvanos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú que experimentaste los dolores de la cruz y ahora estás lleno de gloria, levanta y consuela a los enfermos y líbralos de sus sufrimientos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú que anunciaste la resurrección a los que yacían en las tinieblas del abismo, Libra a los prisioneros y oprimidos, y da pan a los hambrientos. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Gracias. Tú, Señor, que en la cruz destruiste nuestra muerte y mereciste para todos el don de la inmortalidad, concede a nuestros hermanos difuntos la vida nueva de tu reino. Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado con más plenitud la grandeza de tu amor. Concédenos, ya que nos has librado de las tinieblas del error, que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video